Ha sido un proceso arduo el trabajo de las últimas dos semanas que viene de hace más de un mes cuando empezaron las mesas salariales que comenzó el viceintendente Guillermo Caruso. Creo que ha sido algo positivo, tanto para el funcionamiento del municipio como para el personal, ya que en base al entendimiento de que había una necesidad de una mejora por parte del personal, la atención al costo de vida y a la inflación, el municipio pudo desarrollar una propuesta que atendía a esa situación y que por otra parte empieza a generar condiciones para trabajar en el corto y en el mediano plazo en temas vinculados con la organización municipal, con la promoción de la capacitación de las personas, con la implementación de horarios y turnos rotativos, semanas no calendario y generando un espacio a que en un plazo razonable se haga una revisión general de la composición salarial del municipio. En principio el municipio siempre trabajó con una idea de readecuación salarial y de puntos sobre los cuales consideramos que hay que hacer mejoras porque vienen o mucho atraso o porque no están vinculados con las responsabilidades y las funciones del personal. En un principio nosotros proponíamos que este proceso se hiciera en forma paulatina hasta enero del 2013, los empleados plantearon una necesidad de mejora en el corto plazo, en el inmediato plazo y entre las dos partes pudimos llegar a un acuerdo que contempla las dos situaciones. A partir de octubre empezaríamos a trabajar sobre un análisis técnico de la escala salarial y de las funciones del personal y un proceso en la JAKAT que es la Junta de Trabajo entre el Ejecutivo, el personal y el Consejo Deliberante, en la que empezaremos a tratar de poner en vigencia en base a lo acordado los puntos que plantea el municipio.